El Jin, también conocido como el maestro de los deseos o Witchmaster, es un antiguo y malvado genio quien funciona como el antagonista principal de la franquicia de películas de Witchmaster. Aunque en su forma verdadera él es un monstruo horrible y aterrador, él es un buen manipulador y también puede tomar una forma humana, la cual le ayuda a pasar desapercibido sin problemas. Su propósito principal es el poder liberar a los otros Jinsogenios demoníacos para así poder conquistar al mundo y destruir a la humanidad. Curiosamente él no puede lograr este objetivo hasta que él le conceda tres deseos a la persona quien lo liberó. A diferencia de otros genios que hemos podido ver en el cine y la literatura, este Jin sí puede conceder deseos ilimitados a cualquier persona que no lo haya convocado, y él disfruta mucho de hacer que las personas deseen cosas, así el retuerza las palabras y deseos de la gente, convirtiendo estos deseos en algo muy perturbador que generalmente termina con muchas personas muertas de una manera grotesca y fantástica. Un ejemplo de esto es en la primera película, cuando el Jin toma la forma de Nathaniel y él va a una tienda de ropa y aquí coquetea un poco con una de las empleadas de la tienda. Él luego le dice que todos envejecemos y que la belleza física que tiene es algo que va a perder eventualmente. Ella se queda algo preocupada por esto, y el Jin le pregunta si le gustaría ser bella para siempre, a lo que la mujer le responde que sí. Luego de esto, el Jin de forma sádica le concede su deseo y la transforma en un maniquí, que se quedará en la tienda mostrando su belleza para siempre. Algo importante que quiero mencionar es que cuando alguien que no lo convocó pide un deseo y él lo cumple, este ser puede recolectar el alma de la persona quien pidió el deseo. Este parece ser uno de sus propósitos u objetivos secundarios. El Jin es inmortal y no puede morir de ninguna manera, aunque él sí puede sufrir mucho dolor. Esto lo podemos ver también en la primera película, cuando Alexandra le pide al Jin que se vuele la cabeza para que éste muera, y luego él le hace caso, sin embargo al dispararse con un arma, a este ser no le pasa nada y regenera su cabeza. Luego le comenta a Alexandra que aunque esto no lo mató, debería sentirse satisfecha porque le dolió bastante. En general el Jin es un ser demoníaco muy poderoso, sin embargo aunque parece tener habilidades y poderes infinitos, él mismo admite que su poder tiene límites y él no es capaz de hacer cualquier cosa que elija, ya que necesita primero que algún mortal le pida un deseo. Es esto lo que le permite retorcer el deseo y hacer básicamente su voluntad. Algo importante que quiero añadir es que parece ser que si no ha sido liberado por la persona que lo convocó, y si nadie le pide un deseo, este ser se queda algo inofensivo y vulnerable, ya que él es incapaz de hacer algo sin que primero le pidan un deseo. También si el deseo que alguien le pide es muy específico y para nada ambiguo, él no puede retorcerlo y usarlo para matar a sus víctimas y recolectar sus almas. Un ejemplo de esto es que si alguien le pide un millón de dólares, él no puede hacer que aparezcan mágicamente, sino que él tiene que hacer que pase en algunas circunstancias y cosas específicas para cumplir con este deseo, y así poder recolectar el alma de la persona quien le pidió esto. Esto lo podemos ver en la primera película también, cuando el Jin le concede el deseo de un millón de dólares al dueño del bazar o la tienda de joyas, y este hace que el avión donde va la madre de este joyero se estrelle, para que así él pueda cobrar el seguro de vida de su madre por un millón de dólares. Ya que hace esto, él es capaz de asesinar al joyero y recolectar su alma. A pesar de ser una criatura muy poderosa, el Jin no puede conceder algún deseo el cual pueda causar una paradoja cósmica. Por ejemplo, en una de las películas, alguien trata de vencerlo al desear que no exista nada de maldad en el mundo. Sin embargo, él rechaza al cumplir este deseo, ya que dice que sin maldad no puede existir la bondad. Por eso, si cumpliese el deseo, todo el universo colapsaría y sería destruido convirtiéndose en nada. Esto nos muestra que a pesar de su naturaleza malvada, él tiene que seguir algunas reglas específicas que no puede romper. Esto también puede explicar algunas de sus limitantes en cuanto a sus poderes y por qué no pudo usarlos con libertad en un principio. Los orígenes del Jin son algo muy interesante y se nos revelan en las diferentes películas, siendo esto una cualidad constante del Jin. Se nos dice que una vez en el pasado lejano, antes de que existiera el tiempo y la tierra, Dios le dio aliento de vida al universo y lo creó. Después él creó la luz, la cual creó a los ángeles. Él creó la tierra, la cual dio nacimiento a los seres humanos y a las civilizaciones. Él creó luego el fuego, el cual desafortunadamente creó a las criaturas conocidas como los Jin, los cuales son monstruos condenados a permanecer en el vacío que existe entre los mundos y dimensiones. Si alguien despierta y trae a un Jin a la tierra, la criatura está obligada a conceder tres deseos. Sin embargo, si llega a cumplir el tercer deseo, las legiones demoníacas de los Jin serán liberadas en la tierra para que estos la conquisten sin restricciones. Por último, se nos dice que la última cosa que en verdad debe de asustar a los humanos son los Jin, ya que ellos nos llevarán a la destrucción completa. Esta es básicamente la leyenda persa y árabe que nos habla sobre los orígenes de estas criaturas, la cual es algo constante en las diferentes películas, a diferencia de otras cualidades del Jin, las cuales si cambian con cada película. Debido a esto, podemos decir que los Jin tienen un origen demoníaco, siendo estos básicamente demonios poderosos, que quieren destruir a la humanidad cuando les demos la oportunidad. Ahora que ya cubrimos lo que son los Jin y hablamos un poco sobre la historia de orígenes de estos seres, quiero hablarles sobre la personalidad de las diferentes habilidades y habilidades que tienen estas aterradoras criaturas. Los Jin aunque sean diferentes, siempre son criaturas sádicas, manipuladoras y muy orgullosas, los cuales tienen un único propósito y objetivo, siendo implacables mientras tratan de cumplirlo. Este orgullo lo podemos ver en la primera película, cuando Raymond Bannon dice sorprendido Dios mío, y el Jin le responde mirándolo con una sonrisa sarcástica diciendo aún no humano pero pronto muy pronto lo seré. El Jin tampoco tiene ningún problema en demostrar que es una criatura malvada, de hecho parece que a él le gusta mucho el ser malvado y se siente orgulloso de esta cualidad. Cuando está disfrazado de un humano lo actúa algo amistoso y es muy respetuoso para así intentar engañar a sus víctimas, para que estas puedan pedirle de forma indirecta un deseo y así este pueda no solamente matar a alguien, sino también recolectar sus almas. Esta cualidad la podemos ver en las diferentes películas, ya que por ejemplo en la primera película aunque un guardia de seguridad es muy grosero y agresivo con él, este reacciona de una manera muy calmada y le sigue preguntando que qué es lo que él quiere o qué es lo que él desea. Asimismo esta actitud también la podemos ver en la segunda película cuando el Jin está en la prisión y este aguanta los insultos de los presos y los policías. Él aguanta todo esto para así engañarlos y matarlos eventualmente de una manera brutal, una vez que le pidan un deseo. Otra cualidad que tiene es que es un ser muy listo y sabe manipular de forma magistrada a las personas, inclusive llega a engañar a gente muy inteligente, sin embargo su propio orgullo su debilidad más grande y el hecho de que prefiere divertirse con los deseos que le piden en lugar de solo darle a la persona que lo invocó lo que esta le pida, para que así él pueda liberar a todos los Jin en la tierra. Esta es su mayor debilidad ya que aunque se divierte siempre hace ver a las personas que es una criatura malvada y por eso ellos deciden no pedir sus tres deseos. También él tiene un sentido del humor retorcido, diciendo algunos chistes inteligentes después de que este ha matado de forma brutal a alguien. El Jin es un ser muy poderoso y cuenta con algunas habilidades muy interesantes que lo convierte en un ser muy difícil de vencer, siendo más poderoso que Freddy Krueger, Jason Borges y otros asesinos del cine del horror. Primero que nada las habilidades del Jin son ilimitadas y podemos considerarlas como habilidades de un dios, ya que él es capaz de alterar la realidad y cambiar y detener el tiempo. También puede traer objetos inanimados a la vida e inclusive puede llegar a crear vida en algunas ocasiones. La única limitación a sus poderes es que los tiene que usar para conceder deseos inicialmente a los humanos o a los que él llama mortales, aunque esto es algo que lo limita un poco, él siempre retuerce los deseos de las personas y los concede de unas maneras muy grotescas. Por ejemplo, cuando él está en la cárcel y un prisionero desea salir a través de los barrotes, el Jin se lo cumple, sin embargo él hace que el hombre pase literalmente a través de los barrotes de la prisión, lo que lo mata de una manera brutal. Asimismo este se le arranca brutalmente los ojos a un estudiante de medicina quien desea no haber visto al Jin. Otra cualidad o habilidad interesante es que él puede tomar la forma que él elija y esta puede ser cualquier persona, sin embargo en las primeras dos películas cuando el Jin es invocado a la tierra, este se ve como una especie de efecto monstruoso y necesita que alguien le pida un deseo para crecer y desarrollarse completamente, así ya viéndose como un ser humanoide y demoníaco. En la segunda película también aparece como una monstruosidad bebé, que necesita que le pidan un deseo para liberarse completamente. Se piensa que en la tercera y cuarta película el Jin no aparece así debido a que es una criatura diferente a la que vimos en las películas anteriores. Algo importante es que el Jin inicialmente necesita el tomado de una apariencia humana, y esto lo hace en la primera película cuando toma la cara de un cuerpo en la morgue de la escuela de medicina, y en la tercera cuando le arranca la cara del profesor muerto y la toma transformándose así en él. Se piensa por la mayoría de los fans que si el Jin no hace esto, entonces no puede disfazarse de humano y no puede tomar una apariencia humana para engañar a sus víctimas. Esta teoría parece confirmarse en la primera película, ya que el Jin se disfraza de la historiadora que le explica a Alexandra de los Jin, y cuando Alex va a su casa y encuentra su cuerpo, ella se da cuenta de que no tiene rostro, lo que indica que aunque el Jin puede tomar forma humana, este necesita primero asesinar a la persona y absorber su rostro. Después de que el Jin concede sus tres deseos, este ser puede liberarse y usar todo su poder a voluntad sin ninguna limitante, desafortunadamente esto nunca lo hemos visto en la franquicia de películas. Además de las limitantes que mencioné anteriormente, el Jin cuenta con algunas debilidades importantes. Primero que nada, la gente puede usar sus deseos para acabar con la criatura y hacer que esta no sea invocada, como lo pudimos ver en la primer película, cuando Alexandra usa su deseo final para volver a atrapar al Jin en su gema, deseando que la estatua donde estaba su gema nunca fuera destruida de manera accidental. Otra de sus debilidades es que si alguna persona consigue su gema y esta es pura de corazón, puede atraparlo o recitar una encantación específica, y aunque esto no lo mata si lo deja capturado sin que pueda usar sus poderes. Esto lo podemos ver en la segunda película, cuando Morgana logra capturar al Jin después de que ella limpia su corazón y su alma, arrepintiéndose de todo lo malo que hizo. Asimismo se piensa que por eso el sacerdote o mago al inicio de la película puede capturar al Jin. Por último, el Jin al ser una criatura demoníaca es vulnerable y puede ser herido por armas angelicales. En la tercera película, el Jin es vencido cuando la protagonista usa la espada de un ángel para derrotar al Jin, una vez que esta demuestra que es digna de portar el arma, al estar dispuesta a sacrificarse para acabar con la criatura. Asimismo en la cuarta película, la protagonista desea por una forma para derrotar al Jin, y este le da una espada angelical con la cual eventualmente lo derrotan. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca de los Jin. La primera película fue producida por el legendario director de horror Wes Craven, quien es el creador de Freddy Krueger y de Ghostface de Scream, sin embargo esta fue la única película en la que estuvo involucrado. Es por esta razón que la película de Wishmaster contó con la participación de algunos actores de las películas clásicas del cine del horror, como por ejemplo Robert England quien interpretó a Freddy Krueger sale en la película, Tony Todd quien interpretó a Candyman también salió en un papel secundario. El actor King Holder participó también en la película, y él es quien interpretaba a Jason Borges en las películas originales de Viernes 13. Por último, el actor Angus Crimm, quien interpretó al hombre alto o Tooman de Phantasm, también participó en la película, siendo el narrador quien nos cuenta la leyenda de los Jin. El Jin fue interpretado por el talentoso actor Andrew Diboff en las primeras dos películas, y luego por el actor John Novak en la tercera y cuarta. Sin embargo, el mejor Jin en mi opinión es el de Andrew Diboff. Sinceramente creo que el Jin es uno de los villanos del cine del horror más interesantes y originales que hay, debido a que es un genio demoníaco y malvado. La verdad creo que el personaje es muy memorable y algo aterrador, en especial en la primera película. Además su diseño me gustó mucho ya que se ve malvado y algo parecido al Creeper de Jeepers Creepers. Aunque sus primeras películas si me gustaron, las secuelas son muy malas, por eso si aún no las has visto solo te recomiendo que veas la primera película, y si esta te gustó posible la segunda pero solo para pasar el rato. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías al Jin? ¿Conocías su historia y orígenes? Y por último, ¿crees que si existe una forma de matar a estas criaturas? Y de ser así, ¿cuál crees que sea esta? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del Jin de Wishmaster. Como siempre muchas gracias por ver este video, me da lo aprecio, si te gustó déle like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis DeWitt, MeshFeed. Gracias por ver el video.